Atención señores, si usted quiere eliminar las manchas, barros o espinillas de su cara o de cualquier parte de su cuerpo, utilice la crema Aracelis 100% natural, quien además tiene protector solar y un jabón para lavarse la cara. Rejuvenezca su piel y vea resultados positivos en tan solo una semana, pero lo mejor de todo es que viene en diferentes tamaños para adaptarse a su residuo. Hacemos envío a todas las provincias del país y ya estamos en Santo Domingo, San Juan de la Maguana, Llamasá, San Critova y La Mata de Falfán. Vendemos al por mayor y al detalle, pero para aquellas personas que quieran emprender o tengan su negocio establecido, que aprovechen esta gran oferta. Por la compra de tres docenas de una onza se llevará totalmente gratis media docena y por la compra de tres docenas de dos onzas también se llevará media docena gratis para la gente que quiera vender y emprender. Buenos días mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, y es que hoy estaremos hablando de unas buenas noticias con respecto a los pagos de los beneficiarios que vienen desde abril, desde marzo, abril, mayo, que no cobraban. Ya le están pagando y les tengo otras informaciones importantes aquí. También estaremos hablando sobre los avances del Censo de Población y Vivienda que se estará realizando este año. Pero antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo. Dejenle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y denle me gusta, si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta, porque este es el mejor canal del mundo, sin lugar a equivocarme. Pues señores, sin más preámbulo, vamos a continuar. Miren, lo primero es que ya le han puesto, señores, depósito a beneficiario, de marzo, abril y mayo, lo que todavía no le han puesto, que no se desesperen, que todavía durante los próximos días seguirán haciendo depósito. Que incluso cuando en la plataforma de Hades en línea le aparezca en blanco o que diga que no es, que su cédula no pertenece a la tarjeta ambiente, no se preocupen. Que muchos beneficiarios aún así están cobrando, para que sepan. Pero además, déjenme decirlo, que muchos de estos beneficiarios que vienen aratrando varios días, que no le depositan, ya hay algunos que le depositaron uno y dos. Y tan, 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 tres pagos, señores. Quiero que sepan que desde hoy, señores, hay personas que ya le están depositando el tercer pago, atrasado, para que sepan eso. Entonces, no se desesperen que todos esos problemas que hayan se van a resolver. Ojalá, ojalá, porque ellos saben que no les conviene tantos problemas que hayan, señores. Miren cómo Macarulla le renunció a Yende del puesto. Segundo hombre del gobierno renuncia, señores. Segundo hombre que ocupa el segundo puesto más importante del gobierno. Renunció ministro de la presidencia. ¿Comprenden? Entonces, tienen que resolver todo el problema. Todos esos problemas tienen que resolver. Por otro lado, por otro lado, quiero que sepan que ya hay avance con respecto al censo. Nosotros estaremos tratando todos esos temas. Por acá, cada vez que avance, nosotros estaremos tratando. Ustedes recuerdan que yo les decía, cuando usted se registre en el censo de población y vivienda, asegúrense de poner el correo bien. Porque es que a ustedes les van a mandar un correo para que confirmen. ¿Y cuál es ese correo? Se lo voy a mostrar en breve y les voy a decir para qué sirve ese correo ahora mismo. Mírenlo por acá. Miren acá, señores. Acá estamos ya en el correo. Entonces, miren, acá debajo se encuentra el usuario y la contraseña. Por eso es que yo les digo a ustedes que hay que poner ese correo bien. Porque si esto no nos llega a nosotros, ese correo y esa contraseña, no vamos a poder acceder a la plataforma luego para tener nuestro perfil. Para que se entienda. Miren, eso es la clave de cuatro dígitos. Comprenden. Acá debajo, ese enlace que ustedes ven, ahí debajo, esa letra en azul, le tenemos que dar clic ahí. ¿Para qué? Para poder confirmar. Acá es que se confirma. Todo el mundo tiene que entrar a su correo y confirmar. Miren lo que dice ahí. Dice su suscripción no encontrada o ya fue confirmada. El caso es que ya fue confirmada. ¿Me están entendiendo? Entron. Entonces, miren para qué es. Estas son las novedades. Que no estaba activa la plataforma para entrar con el usuario y la contraseña. Entonces, vamos a entrar a reclutamiento, señores. A través de Google. Escribimos reclutamiento.one.gov.do. Y de esa manera, entonces, es que nosotros vamos a poder entrar nuevamente para que podamos, señores, lograr poner nuestro usuario y nuestra contraseña. Mirenlo acá. Acá, reclutamiento.one.gov.do. Mirenlo acá. Acá, miren. X. X. Y que significa décimo censo de población nacional de población y vivienda 2022. Le damos clic ahí. Y entonces, de manera automática, nos estaría dirigiendo a la plataforma principal del censo. Mirenlo acá. Por aquí es que la gente se registra. Comprende. Quiero que sepan que el que no está registrado, comienza a registrarse. Pero si ya usted se registró, automáticamente, usted pone la cédula. Entonces, le estaría entrando ya a su perfil. Porque ya usted puede entrar a su perfil, señores. Antes no. Pero ya sí. Ya sí. Mirenlo acá. Entonces, debajo, ahí donde dice contraseña, usted va a poner la clave que le mandaron en su correo. En su correo, debajo del usuario. Mirenlo acá. Hay una clave de cuatro dígitos que usted, lo hay debajo, esa clave de cuatro dígitos. Usted lo pone acá en contraseña para poder iniciar sesión. Comprende. Y automáticamente estaría entrando ya a su perfil. Mirenlo acá. Pero ahí dice muy bien que todas las notificaciones y avisos y actividades se le van a estar enviando ahí a su perfil. Comprende. Pero miren algo importante también. Miren acá donde dice, en la parte izquierda, donde dice editar. Usted, si escribió algún documento, algún dato más, usted lo puede modificar. Sus datos personales. Comprende. O si le faltó información, usted la puede poner, o sea, actualizar su dato, señores, a través de la plataforma de ONEP. O sea, de la oficina de estadística, que ya está, gracias a Dios, ya van avanzando. La gente puede entrar a su perfil. Y por acá es que usted estará recibiendo las informaciones con respecto al Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, señores. Les recuerdo. Porque si no pone el correo que funciona, entonces nunca le va a llegar el usuario y la contraseña. Ya por lo menos usted sabrá que su usuario es su número de cédula. Y la contraseña son cuatro dígitos que usted no sabe. ¿Me está entendiendo? Así que ya ustedes saben. Para mí fue un placer compartir todas estas informaciones con ustedes. Quiero que sepan que hoy a la una de la tarde vamos a tener otras informaciones. Pero además otros avances del Censo, que no se lo quise pasar ahora porque no le quise tomar mucho tiempo. Chao, se les quiere mucho. Y nos vemos más tarde. Si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad, dirígete a la tienda Danny Fashion. Con más de 19 años en el mercado, somos representantes de marcas exclusivas como Anthony Morato, Calvin Klein, Blue Country, Adidas y mucho más. Con dos sucursales. Una en Llamasá, en la calle María Matilde Esteu, al lado de la iglesia católica, con el teléfono en pantalla. Y la otra en Uruel, en la Bienvenido Creales, número 16, Plaza Aura. Danny Fashion, marcando las diferencias en el vestir de oro. Y la otra en Uruel, en la calle María Matilde Esteu, al lado de la iglesia católica. Y la otra en Uruel.